Desde Acapulco, Guerrero Hoy he venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy ya no pude callar Y te vine a gritar así Con el corazón en las manos No puedo vivir sin tu beso Si el dolor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Tú lo escribes en mi desierto La luz de la mañana En el rango de mi ventana Yo te amo Sin ti no puedo vivir Y te extraño ¿Qué te tengo que decir? No puedo vivir sin tu beso Si el dolor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Tú lo escribes en mi desierto La luz de la mañana En el rango de mi ventana Mi vida es oscura Sin tus besos y carizas Yo sin ti no valgo nada Roco este silencio Y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas Que tú me amas Dame un poquitito de tu amor Dame un poquitito de tu amor No me lo niegues No me lo niegues No por favor Quiero que me des tu corazón Quiero que me des tu corazón Pues mi alma quiere Pues mi alma quiere Darte calor Y que no me falten tus besos Y que no me falte tu amor Ay, dame cariño Solo eso Un poquito de tu pasión Y que tu alegría esté siempre Cerca por cerca de tu amor Mira que yo quiero tenerte Dame un poquitito de tu amor Dame, dame, dame Un poquitito de tu amor Dame, dame, dame Un poquitito de tu amor Suena esta guitarra Me conta Dame, dame, dame Un poquitito de tu amor Dame, dame, dame Un poquitito de tu amor Cota 3 Vaya bailando Vaya bailando Dame, 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 dame Dame, 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 dame Suena, dame, 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 dame Suena la cordio Y con otra tres El concorri pa' el changuero Música Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor No echaba vuelo, era uraña Me sentí su protector Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando el vuelo y se marchó Tenía dueño Tenía dueño Ay, que dolor Ay, que dolor Y como dice el tiburón Pará, pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará Para todo Acapulco, el concurrín patrañero, somos las tres Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo Miel compañera eras tú Miel compañera de mi amor Cuando contigo estabas Acompañando mi dolor Sentí el consuelo de tener Quien me ayudara en mi sufrir Ya no estás, ya te fuiste Porque Señor, te llevaste Aquel amor de mi vida, aquel amor de mi vida Serrana mía El rumbo más versátil de Acapulco Otra vez El rumbo más versátil de Acapulco El rumbo más versátil de Acapulco